Una composición de Raúl, mi hermano José Asen y yo, que musicalizamos un poema de Óscar Bilbache. Por si acaso vamos a estar el 7 en la Casa de la Literatura, presentando puros poetas peruanos musicalizados por el poema. Por si acaso la música empieza solamente con el chelo. Por favor, cerramos las luces para que la producción de chelo sea increíble y podamos viajar un poco. ¡Gracias! 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 el camino, y imposible, por el corte verde, en tan, en tan pequeño canto, por el corte verde, en tan pequeño canto, en tan pequeño canto, en tan pequeño canto, por el corte verde, en tan pequeño canto, en tan pequeño canto, Imposible, imposible Voy a ir por quererte Sienta, sienta en el canto No me dejaron 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 ¡Gracias!